Hoy estamos en un patio de la calle Corredera número 40, un patio que tiene sus años pero que se ha hecho muy bonito a lo largo de estos años. Estamos con Lina García Pereira y vamos a hablar un poquito con ella. Lina, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, para que no nos vamos a quejar. ¿Cómo va la vida? Bien, la verdad que bien, gracias a Dios. Dentro de su cosita ya, con la edad y las cosas, pero bueno, no tenemos más de importancia. Sí. Lina, usted no ha hablado mucho por aquí por los medios, ¿no? Nunca. La primera vez. Bueno, pero alguna vez tenía que hacer la primera, ¿o no? Bueno. Sí. Bueno, estamos aquí en su patio, en la calle Corredera número 40. Cuénteme un poco cómo era este patio, cómo se comenzó y cómo está ahora. Bueno, este patio estaba distinto porque eran unas lozas antiguas, estaba ahí otra cosa dentro del patio, era, no sé cómo explicarte, como lo que había ahí, distinto completamente. Entonces, cuando nosotros nos hicimos cargo de esto, se cambió todo. Ahí había tres escalones para subir y para bajar, creo que eran tres o dos. Y eso se puso, se rellenó todo esto, está subido, porque esto era, vamos, era más bajo. Y había que subir dos escalones allí. Y está completamente cambiado, la verdad. La escalera también se cambió, la escalera era de K, que siempre estábamos pintando y se ha puesto, como tú has visto que estábamos y, vamos, ya te digo, todo ha cambiado. La fuente tampoco estaba, bueno, ha cambiado completamente. Todo eso con mucho gusto, ¿verdad? Hombre, sí, mi marido es el que ha gustado de él. Sí, sí. Su nombre, se le dice Lina, pero no es su nombre Lina. No, mi nombre realmente es Catalina, pero bueno, mi madre me rompió Lina, porque, menos mal que me lo rompió, porque a mí no me gusta Catalina, la verdad. Pero bueno, eso es, viene de las abuelas, todas las primas nos llamamos una Catalina, con la abuela paterna. Lina, ¿siempre vivía usted aquí en la calle Corredera? Siempre desde que me casé, sí. Y la casa al principio, ¿cómo era Lina? La casa, yo te digo, el patio no era igual, la cadera tampoco era igual. Y la casa también distinta. También. Esto, cuando mi marido lo cogió, era, vamos, estaba hecho polvo, porque aquí vivió de seco y de seco lo dejó hecho polvo. Bueno, esto fue todo nuevo, todo nuevo. Y el vivir aquí en esta zona le gusta, ¿no? Hombre, claro, porque aquí es un privilegio vivir, porque aquí pasa todo, tú sabes, aquí no tenemos que mover para nada. Aquí pasa las procesiones, pasa el carnaval, pasa todo. ¿Qué recuerdos tiene de cuando era niña, de su niñez, Lina? Bueno, yo de mi niñez, tú sabes, yo soy solo una niña, mi madre tuvo cuatro, pero tres varones y solo hembra yo. Trabaja desde chica en el campo, tú sabes lo que es el campo. Sí, sí, sí. Y bueno, desde que tenía ocho años trabajando, porque mi madre, por desgracia, siempre estaba mala y yo era la única niña y pues siempre trabajando en el campo. Lavando, haciéndole todo, porque mi madre estaba mala siempre. Sí. Y la verdad que he trabajado mucho. Sí. Tanto en el campo como en la casa, porque mi padre tenía campo, siempre la barremolosa, tú sabes, en el campo. Sí. Y eso de todo. ¿Fue al colegio, Lina? ¿A qué colegio fue? Al colegio fui a San Juan de Dios tres meses. Tres, qué poquito. Para hacer la comunión, que me gustó mi madre, para prepararme para la comunión. Bueno, allí tuve, en el campo nos puso mi padre un maestro que iba por los campos, tú sabes, antes. Y no usaba clases dos días o tres a la semana, parece que eran tres días. Y lo poquito que sé, es decir. Sí, lo he aprendido también. Sí. Y de su juventud, ¿cómo recuerdas Arco? De su juventud, el paseo... Pero, bueno, tú sabes, venía, cuando ya tenía 14 o 15 años, venía cada dos semanas. Que yo conocía a mi marido muy joven, porque lo conocí con 15 años. Y ya, una vez iba él al campo, una semana, otra vez venía yo aquí... Claro. Sí. Y así. Sí. Porque antes, Lina, el amor era distinto hoy en día. Bueno. Ese novio costaba más... Por completo distinto, vamos. Salí con el novio costaba todavía más, ¿o no? Sí, claro. A mí no me dejaban ni montarme en la moto. Él tenía una vez para mí no me dejaban. Sí. Lina, que parece ser que antes los padres tenían que autorizar también a... Sí, 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 claro que sí. ¿Qué recuerdo tiene de Arcos, del pueblo? ¿Cómo era la ciudad antes? Bueno, yo me acuerdo del paseo, tú sabes, más o menos... Tú sabes cómo era, ¿no? Sí, sí, sí. Tú unas rejas, después se las quitaron. Ahí lo que había era unas palmeras al medio y ahí es donde nos dábamos vueltas y vueltas y ya está. Y ese era el paseo. ¿Cómo conoció a su marido, a Francisco? ¿Dónde lo conoció? Bueno, lo conocí aquí en Arcos, pero lo conocí porque yo soy sobrina de... de la delgón, de Rosa, la delgón. Ah, sí, Rosa. Del mar. Sí, sí, sí. Y entonces yo cuando venía aquí a Arcos, pues me quedaba a casa de mi tía, claro. Y mi tía en las navidades y eso, pues se iba a la del Curro del Cojo, antiguamente, a los tres caminos. Tú sabes que vivía en el Curro del Cojo teniendo la venta. Sí, sí, sí. Y creo que fue allí la primera vez que lo vi, que estaba allí con unos amigos. Y yo iba con mi tía, con mis primas y todo, y fue una noche vieja y allí fue la primera vez que lo vi. Sí, sí. ¿Y duró mucho ese noviao hasta llegar a la boda? Bueno, ocho años. Ocho años que eran ya rápidos. Fíjate, lo conocí con quince y más o menos dieciséis y me casé con veinticuatro. Así que, fíjate. Sí. ¿Cómo fue la boda? ¿Dónde fue la boda, Alina? La boda fue bien porque, mira, tú sabes, en aquellos tiempos se celebró en lo de Revertito, un aperitivo que vivió allí. Y después nos fuimos a mi casa al campo y allí mató mi padre un pavo. Y lo celebramos allí también. O sea, que es un refresquito allí y luego duró casi todos los días. Vamos, luego nos fuimos ya a Cádiz. Vamos. Sí, a veces un día hablo con su marido porque él me va a contar más historias de todo lo que hay en la vida. Sí. Porque fue carpintero del ayuntamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos años estuvo allí. Y veintisiete años, creo. Veintisiete años carpintero. Sí. Por eso, Lina, yo decía que es puerta hay aquí, ¿eh? Claro. Y esto todo lo que hay aquí lo he hecho, ¿eh? Bueno, y arriba es porque tú lo has subido. A veces sube ahora, él las ve los postones que hay arriba. Sí. Lo he hecho con mucho gusto, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Vinieron los hijos? ¿Cuántos hijos tiene, Lina? Tengo cuatro. La primera vino al año, de casada, que es Ester, la que tiene los masajes. Sí. Después tengo el varón, el segundo es el varón, que vive en los barrios. Miriam, que trabaja en el hospital de Puerto Real y Raquel, que tiene la tienda. Sí, sí, sí. Que están todos, como se dice, colocados. Sí, todos. Ajá. Sí. ¿Qué le iba a decir? ¿Y nietos cuánto tiene? Tengo siete nietos. ¿Siete nietos, verdad? Claro, con la primera que tiene trece años y de ahí para abajo todo. ¿Y hay alguna nieta que le gusten las flores, que le gusta ser carpintero o algo o no? No, de eso todavía no han hablado ellas. Sí. No. Esas profesiones no han llegado. No. Todavía no. No. ¿Muera, yerno? Bien, bien, muy bien. ¿Muera yerno? Muy bien. Toda la gente tiene su trabajo, todos están trabajando, sí. Todo muy bien. Gracias a Dios tenemos una familia muy... Sí. Muy acogida porque yo también trato de acogerlos mucho. Claro que sí. Porque nos vamos todos los domingos al campo, que tenemos unas parcelitas. Sí, sí. Y nos vamos a la piscina y yo lo que quiero es... Sí. Lina, porque lo más importante que tenemos es la familia, ¿no? Desde luego que sí. 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 Aunque hay familias que pueden estar peleadas... Sí, sí. Que tienen que tener problemas, pero la familia es todo, ¿eh? Sí, sí. Es verdad. Es verdad que sí. ¿Qué hace en su jubilación, Lina? ¿Qué se dedica? ¿Qué hace? Aparte de cuidar el patio que tiene. Mira, yo estoy malamente con los huesos porque ya llevo bastante tiempo malamente. Me he estado a apuntar en la piscina de Villamartín, que este mes ya no voy, porque me voy con una musasa y las musasas no van todos los días. Vamos tres veces en semana, en realidad. Pero la musasa también falta porque tampoco está muy bien y digo, mira, este mes ya no voy a ir porque tenemos la piscina en el campo para aprovecharla también, claro. Y me he apuntado aquí a la gimnasia para ponerme también un poquito porque yo no puedo parar de moverme. Sí. Porque estoy también malamente. Además me la operaba ahora de una rodilla que hace cuatro meses que me operé y tampoco estoy muy bien, pero bueno, ahí vamos. Pero se mantiene joven, la veo con este cuti joven, la veo muy cuidada. Cuando se está joven, ¿no? Bueno, aquí todo el mundo hemos cumplido años, ¿no? Claro. Sí. ¿Solo ir viajar a algún sitio, algún viaje o...? Sí, sí, hemos ido mucho a viajes, mucho, mucho. Muchos viajes hemos hecho. Sí. Hemos ido a tres cruceros. Sí. Hemos hecho tres cruceros, quizás serían cuatro, quizás serán cuatro lo que hemos hecho. Claro que sí, qué bien. Cuatro, cuatro, no me estás brincando de mal. Cuatro cruceros hemos hecho y hemos visto muchas cosas. Y por aquí, por España, casi todo. Claro. Hemos estado en las islas, estamos en Mallorca, en Canarias, vamos, ya te digo, mucho. Y ahora tenemos pendiente para octubre una. Ah, claro. Sí, hay que hacer cositas, ¿no? Claro. Es lo que hablaba antes con su marido, con Francisco Moncurro, que aunque se jubila uno, pero hay que hacer algo. Sí, claro que sí, hombre. Claro. Y hay salir. También vamos de vez en cuando a lo de mi hijo, no estamos yo unos cuantos días. Y hay que entrar y salir porque si no siempre metido en la casa no se puede estar. Yo me agobio, la verdad. Yo tengo que salir todos los días. Sí. Todos los días. Andar a lo que sea, yo tengo que salir. Sí. Hemos visto una fuentecita que tiene ahí en el patio. Sí. Y eso te relaja, te relaja. Y el pájaro cantando que también. Sí, sí, sí. Que hoy se cuidan, antiguamente se cuidaban más las cosas, los patios y eso que quizás son las personas de hoy. Sí. Ha cambiado todo mucho en la ley, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. Y a la gente no le llama tanto la atención las flores ni las cosas. A mí me encantan las flores. Si voy al campo, tengo flores. Me es alto de trabajar. Y si estoy aquí, pues ya te digo lo mismo. Sí. Porque las flores necesitan tu cuidado. Regarlas, limpiarlas y también dando suciedad, porque claro. Sí. Me decía alguien el otro día, o lo he leído, que dice que las rozas es como la vida, ¿no? Rosa tengo yo en el campo, tengo muchas rozas. Sí. Que la roza empieza muy grande hasta que se va marchitando. Sí. Contenta con la vida, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Sí, me va bien. Sí. Y siempre tenemos que dar gracias a Dios por la salud, que la salud es lo más importante, ¿no? Es lo más importante, la verdad. ¿Qué ha aprendido en la vida, Lina? ¿Qué ha aprendido en la vida después de tantos años? Pues yo aprendió, yo qué sé, no sé qué decirte. Con la experiencia, claro, la experiencia te hace sabiduría, como dice Efra. Sí. Claro. No sé. De todo se aprende. De todo. Sí. De todo se aprende. Un poquito. Todos los días aprende algo nuevo, la verdad. Sí. ¿Y algún consejo que le dieran sus padres? ¿Algún consejo cuando era pequeña? ¿Le decían algo? Bueno, mi padre, que fuera como siempre he sido. Porque yo, ya te digo, siempre he estado trabajando y mi padre, como era la única niña, me tenía a mí, por lo menos mi padre, era, vamos, delirio conmigo. Que sí, sí. Y pues, me tocó cuidarlo, alto. Claro. Claro, sí. Mi madre estuvo mucho tiempo mal, estuvo hasta en una silla de ruedas y bueno. Sí. Ya me tocó cuidarlo de mayores, pero con la ayuda también de mis hijas, eh. Sí. Que me ayudaron muchísimo. Sí. Es ley de vida, ¿verdad? Exactamente. Yo tengo unos hijos que son inigualables, iguales lo habrá, pero mejores, no creo. Sí. Y los nietos, ¿qué le dicen a la abuela y a los abuelos? ¿Qué le dicen? A mí me llaman Yaya. Yaya. Porque yo, a la mayor, desde Sicalicurqué, Ángela, no me digas abuela, que me parece muy mayor. Yaya, yaya, yaya me dicen todo. Y al abuelo le dicen abu. Abu. Sí, sí, sí. Pero cuando vienen aquí no tocan las flores, ¿no? Sí, me la tocan, sí me la tocan. Porque, claro, les gusta mucho la pelota y, claro, los niños en particular, que son dos varones de lo que tengo, entonces ponen a jugar la pelota, que me vaya a romper las flores, siempre estoy. Sí. Ah. Bueno, ¿qué le diría a la gente joven, a todo el mundo que le vea? ¿Qué le diría? Y a sus amigas, amigos, ¿qué le diría en esta entrevista? Yo le diría que tenga mucho amor por todas las cosas. En particular, que se quieran mucho, todo el mundo. Sí. Que es lo principal. Y aquí en la corredera, qué bonito es ver la Semana Santa, el carnaval, todo, ¿verdad? Aquí se ve todo, todo. Aquí se ve todo, todo. En esta casa tan bonita que tenéis. Pues, Lina, muchas gracias. Me he encontrado muy bien hablando con usted y aquí tiene un amigo para lo que haga falta, ¿eh? Muchas gracias. Y enhorabuena por este patio, ¿eh? Muchas gracias, Manuel. Gracias. 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 Gracias.